Que le quitaron la vida, que ustedes van a pagar por ese caso Ustedes van a pagar por ese caso Porque si no pagan aquí en la tierra por ese caso Ustedes van a pagar en el infierno por ese caso de esa pareja Que ustedes le quitaron la vida Tiene compromiso con este país Así es que nosotros queremos gente que tenga compromiso con este país No gente que estén figureando y hablando cácara Y hablando muchísima basura, ¿verdad? Y no actúan con firmeza ante los compromisos Este pueblo se cansó Este pueblo se cansó ya de ver funcionarios Que nada más estaban beneficiando ellos, su familia Este pueblo se cansó ya de esta jodienda ya De que los funcionarios vengan aquí a hacer lo que les dé su gana Con los fondos del Estado Y el funcionario que robe Usted sabe que si la justicia no actúa Ustedes saben quiénes son los culpables Los culpables somos nosotros Así que este caso sigue dando Dicen que además de él hay unos tres senadores más No sabemos con exactitud, ¿verdad? Pero eso es lo que dicen Y aquí nosotros En este programa Sin taparrabos La verdad desnudo Decimos las cosas claras y precisas como son Aquí nosotros no tenemos ni ariente ni pariente ¡Gracias! ¡Gracias!